Yo te visito por las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy Te andamos por las ramas No te canso por nada No tengo más motivo que tu amor Mi amor, baby, bien Ya no me hagas perder Serás su premina como el sol No te pasas Mi pobre corazón Estás perdiendo No te pierdo Si te pierdo No te pierdo No te pierdo Mi pobre corazón Ya Mil pedazos que te pierdo Oh 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 Oh